Veamos ahora el comportamiento del nitrato de plata frente a algunos elementos y compuestos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no se aprecia reacción, pero sin duda el aluminio reduce a la plata. He dejado para el final la reacción con el hidróxido amónico para evitar que los lopores de amoníaco pudiesen interferir en otras reacciones. Veamos ahora añadiendo el amoníaco sobre el nitrato de plata. Bueno, en principio, precipitaría los, pero rápidamente, con exceso de amoníaco, se redisuelve. Le cuesta mucho más cuando el óxido de plata se haya ya un poco envejecido, pero acaba disolviéndose con el amoníaco.